200.000 estudiantes iniciaron sus clases virtuales en el departamento de Cundinamarca. En marzo se podría determinar un eventual regreso a la presencialidad. En medio del segundo pico de contagios por COVID-19, iniciaron las clases virtuales en Cundinamarca en 275 instituciones. Virtualidad y apoyo con guías, siempre de la mano de los rectores, coordinadores y de los grandes docentes de nuestro departamento. El mandatario abrió la puerta a la posibilidad de regresar a la presencialidad en el mes de marzo si la curva epidemiológica lo permite. Tenemos 108 comités que estarán evaluando durante el mes de febrero cuáles deben ser las medidas a partir de los meses siguientes, siempre teniendo en cuenta la particularidad de cada municipio frente a la pandemia y el avance en vacunación. En el departamento aún están abiertas las inscripciones para nuevos estudiantes. Aún tenemos 25 mil cupos disponibles para que los padres de familia matriculen a sus niños. El PAE, Programa de Alimentación Escolar, también garantizado para ellos en Cundinamarca. Actualmente la ocupación de camas sus y en el departamento se ubica en un 66%.